Y a propósito de este tema, el subsecretario de transporte aéreo Guillermo Bernal aseguró durante nuestro espacio Perfiles que el nuevo aeropuerto que se construye en Quito podría presentar limitaciones operativas de acuerdo a los estudios técnicos realizados por las autoridades aeroportuarias de nuestro país. Para que el nuevo aeropuerto de Quito funcione eficientemente es necesario que cumpla con condiciones que garanticen procedimientos de precisión normados internacionalmente. El funcionario cuestiona el procedimiento para el aterrizaje de las aeronaves propuesto por la CORPAC. Viniendo el avión en ese procedimiento, todos los puntos rojos que están indicados ahí son lugares que no cumplen la normativa internacional. ¿Cuál es la normativa internacional? Dice que debe tener una separación lateral de 2.5 millas de seguridad primaria y 2.5 millas de seguridad secundaria. Siendo así, esto debería tener 10 millas de separación lateral. Y además, sobre los obstáculos no se puede tener menos de mil pies de separación. Es decir, si aquí está la montaña, el avión debe pasar mil pies arriba. Y además, separado, 5 millas de un lado, 5 millas de otro lado. Eso no cumple en esa parte, por lo tanto, esas son las desviaciones que no podemos dar. En la separación lateral, en muchos de los casos, solamente se deja una seguridad primaria, es decir, 2.5 millas. El capitán Bernal explica también las alternativas de solución. Este es un procedimiento que se llama de no precisión, donde el avión puede venir, pero entrar con un procedimiento bórdeme. Eso quiere decir que ya no tenemos, por donde está la línea, no la roja, sino la punteada amarilla, es por donde se aproximaría el avión. Y el eje de pista es donde está la línea roja. Eso le hace una desviación de entre 8 y 10 grados, lo que hace que no sea un procedimiento de precisión. Por lo tanto, es un procedimiento bórdeme. Eso significa que debe tener una mayor distancia de visibilidad y un poco más de altitud para poder ver la pista, entrar y aterrizar. Javier Figueroa, E-Televisión, Telerama.